La Oficina de Bienestar y Salud de la UCR informa que ya está abierta la inscripción para el curso de parto 2016. Esta inscripción para este primer semestre comenzó el 16 de febrero y concluye el 14 de marzo y se realiza a través de un formulario que se encuentra en el sitio web www.ups-obs.com. El cupo se limita a 25 mamás y sus respectivos acompañantes y es requisito que alguno de los dos trabaje para la Universidad de Costa Rica. Este curso tiene una duración de 13 semanas y comienza el 6 de abril. Para más información puede llamar también al teléfono 25 11 68 28.